Mibos, atención, mañana culmina las vacaciones solicitadas por el defensor del pueblo, Freddy Carrión, tras ser detenido por presunto delito de abuso sexual. Se debe definir su situación al frente de la defensoría. Su abogado, mientras tanto, explica el panorama que enfrenta. Hace un mes estas imágenes se mediatizaron en redes sociales. El defensor del pueblo era parte de un incidente violento, primero con una mujer y luego con el ex ministro de salud, Mauro Falconi. Freddy Carrión fue detenido, acusado de presunto abuso sexual y recluido en la cárcel 4 de Guise. A Carrión este jueves se le cumplen los 30 días de licencia que solicitó a la defensoría del pueblo para enfrentar el proceso penal. Pero según su abogado hay dos alternativas para extender su permiso y que Carrión no sea separado del cargo. Es solicitar vacaciones porque todavía tiene el tiempo de vacaciones, según me he informado. Y tiene la otra posibilidad que es una facultad que le da la ley, la ley de la defensoría del pueblo. Que cuando se presenta un caso de fuerza mayor como este, está privado de su libertad no por su voluntad, sino por una razón de fuerza mayor, tiene todavía la posibilidad de tener una licencia que me parece que va hasta los tres meses adicionales. Para que se considere una ausencia definitiva del defensor del pueblo, hay dos posibilidades. La primera es que la asamblea lo destituya a través de un juicio político. En las próximas horas estaremos entregando el informe a la presidenta de la asamblea nacional, la doctora Guadalupe Llori, sobre la investigación recabada hasta el momento sobre el juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión, para que continúe el debido proceso ya en la comisión de fiscalización y control político. La otra posibilidad es que Carrión presente una renuncia, lo cual se ha descartado por el momento. Hasta el día de hoy que estoy conversando con usted, el defensor del pueblo no ha tomado esa decisión, no me la ha comunicado. Mientras tanto, la defensora subrogante Saida Rovira anunció que si Carrión regresa a la institución, ella abandonaría la defensoría. Yo he anunciado a la ciudadanía públicamente mi decisión incluso de renunciar si él asume nuevamente el cargo, si está regresando. Por ahora el defensor cumple prisión preventiva en la cárcel 4. El proceso judicial continúa. Este jueves terminan sus vacaciones y en las próximas horas definirá qué camino tomar para mantener o no su cargo de defensor. Gustavo Merino, TESA Televisión.